Música ¿Qué son Corredores Verdes? Corredores Verdes es una iniciativa que realiza la Secretaría de Tránsito y Transporte con el fin de mejorar la movilidad peatonal en la principal plaza de la ciudad. Consiste en ampliar 3 metros de andén formando un corredor con plantas naturales y demarcando una cebra de color, facilitando la transitabilidad de los pasusos en la plaza de Nariño. Con la gobernación de Nariño y el CISNAR, la Secretaría de Tránsito, la Subsecretaría de Movilidad, Espacio Público y activistas ciudadanos, estudiantes de la Universidad de Nariño, que empezamos a hacer un diagnóstico de qué pasaba en la plaza de Nariño y nos dimos cuenta que la gente se sentía insatisfecha con el espacio que había en los andenes. Entonces hoy de una manera lúdica, de una manera temporal, estamos haciendo un testeo, ampliamos 3 metros de andén, la zona donde por lo general la gente se parquea, hoy no va a haber ningún carro, ninguna moto parqueada, entonces lo que vamos a cambiar es eso, le vamos a dar esa vía a los carros para que transiten y este espacio para los peatones. Los carros iguales, ellos no nos respetan a nosotros como peatones, a veces en los semáforos uno va a pasar y ellos están en rojo y ellos continúan. Es importante tener en cuenta que los andenes son espacios que sirven para asegurar a los peatones y protegerlos de los riesgos de movilidad vehicular, toda vez que se les dé un buen uso y cuidado.